Muy buenas a todos y bienvenidos a Tronier ¿Qué vamos a hacer? Pues si no visteis el episodio anterior 1. Os recomiendo que lo veáis Y 2. Vamos a activar de solo Vamos a activar todos los nodos Ya tenemos los de superficie todos activados Va a ser un coñazo volver a entrar, por cierto A ver, con cuidado Que no la liemos No hay ningún sitio a donde podamos saltar Pero igualmente no me apetece liarla Me apetece ir de buen rojo Por aquí Vamos en para el cabrón Lo problema de solo es que como tiene tan poca gravedad A todos los niveles Pues si encima le sumamos que nos estamos acercando al centro Que tiene menos gravedad todavía, pues peor Vale Claro, es que al ir bajando Hemos peraltado incluso la bajada Ataca, ataca Vale Por aquí hemos girado a la derecha Va muy bien ir con el asfaltador delante Es una maravilla Tener asfaltador es god Ha sido una buena idea haber puesto el asfaltador delante Ahora lo llevo ahí y parece más un faro Y encima me va dando por culo Porque se ha bugueado y no está bien Mira, aquí es verdad Hemos dejado de bajar tanto Como estábamos bajando Pero casualmente hemos pegado con una Con una kiba directa Que eso ha sido una ventaja La verdad Pegar con una que fuese directa Ha sido una cosa worth it Quieto ahí Eh, me pone normal Gracias De hecho Aquí respiro yo En el camino Que estoy pensando De dejar el coche fuera Y venir yo andando Porque tengo tantos depósitos de oxígeno Que Que sería incluso mejor Ahí estamos Volteo en el vehículo Lo voy a dejar preparado para salir Pero déjame salir No me cambie de gravedad Ahí está Que me cambie solo de gravedad A mí y ya está Y dejamos el coche preparado para irnos Cuando ya esté activado No Pero déjame ponerlo en su sitio Vale Vámonos nosotros Y ya está Sin más Uy Vale En el núcleo Si que podemos respirar No nos baja el oxígeno No sé por qué Ya se ha llenado el oxígeno otra vez Se está bajando un pelín Y se ha llenado otra vez Vale El problema va a ser Saber Por dónde tenemos que salir Bueno Solo tenemos un sitio para salir Realmente Porque tiene que ser Cuando pongamos esto Salimos por ese Vale Me tengo que acordar Que tenemos que salir por el C Bien A ver si no me he equivocado Y es esto lo que tenemos que usar Sí Lo hemos hecho bien Vale Pues vamos para arriba No Vamos a volver exactamente Por el mismo que he bajado Me voy a rayar Seguro Vale Pues ya estaría De solo Activado Al cento per cento Activa los núcleos De cada planeta Dos de siete Y está activo El nodo Y lo que no hemos ido Es A la elevación Cósmica Al nodo tenue No hemos ido No podemos ir Es cuando lo activamos todos Antes sí que se podía ir Antes sí que se podía ir A la elevación cósmica Desde aquí Desde el primero que hacías Podías ir al de elevación cósmica Pero ahora parece que no Vale Pues nada Vámonos para allá Vámonos otra vez Hacia donde está el vehículo Y salimos ¿Cuál es el correcto ahora? Pues no lo sé No sé si es este O tendré que girar Parece que tengo que girar Este es No Este es No me ha venido mal del todo Dejar el chuzo ese ahí raro Vale Pues otro nodo activado Pues antes sí que se podía ir a ver Ahora ya no Ya no se puede Una putada eso Vale Vámonos Vale Otro nodo activado A ver Si ya hemos tenido problemas Para activar este nodo Así Miedo me da Activar el siguiente nodo Miedo me da No por otra cosa Sino porque Nos ha faltado energía Ya para este O sea Tengo que ir pensando En conseguir hacer Un RTG de los tochos No estos pequeños Y eso va a ser un problema Eso va a ser un problema De los gordos Así que Mi primera idea Ahora cuando volvamos Es Hacer Uno de los tochos Vale Ese va a ser Mi principal función Es hacer un RTG De estos De cuatro Que cada uno de ellos Equivalen a uno A cuatro pequeños De estos Y lo que pasa es que también Abultan más Ocupan dos huecos Ocupan un sitio Como en la silla Como en la silla De conducción Igual Vale Pues se me ha llegado Vale Necesito Necesitamos 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 Primero guardar esto Esto aquí Esto ahí Me gustaría poder llevarme Me gustaría poder llevarme En la silla En En mi maleta ¿Sabéis? Aunque llevo uno de estos Esto se quedaba pequeño Si no recuerdo mal Tengo un hueco libre No tengo un puñetero hueco libre Ah no Llevo ya una silla encima Me cago en Llevo ya una silla Y tío Que despropósito Vale Pues es que esto Me lo quiero ¿Dónde estabas intentando ponerte? ¿Dónde te ha puesto? Ah mira se ha puesto Ahí en el sitio Yuhu A ver Dame esto Esto Y esto Y vamos a dejar la silla Esta Aquí arriba Porque me da ilusión Y porque tampoco sé Donde hay otro sitio De dejarla Así que Ahí va bueno Ehh A ver Tú Voy a empezar contigo Luego voy a seguir contigo ¿Por qué? Sale material orgánico ahí No lo entiendo Lo utiliza él para algo No lo utiliza para nada ¿No? Vale Nos ha colocado ahí Lo cual me parece genial Por eso antes han salido disparados Porque los había colocado ahí Vale Pedazo caja Y tú y tú conmigo Porque ya no tengo el sitio para más O si Tengo el sitio libre No Llevo las placas solares Vale Pues nada Nos podemos ir A ver Aquí parece que hay cosas por hacer Además Queda encontrar al bichillo Desde solo Pero claro Aquí no tengo Plataforma de aterrizaje No tengo nada Que me haga las indicaciones Entonces Me toca volver a la base Y desde la base Verlo Ahora puede ser que gastemos Un depósito Yo no sé Igual puse un depósito de menos Que me parecería bastante Propio de mí Así que no me parece tan Tan descabellado Pensar que Eso es lo que ha podido pasar A ver Nuestra zona Nuestra casa Ese de ahí Creo que es Si no ahora muevo la plataforma Y ya está O sea muevo la La base Vale Pues genial Salte de aquí Vale Vamos a dejar eso así preparado Y quiero hacer una prueba Me voy a llevar un RTG De estos pequeñajos Pues quiero hacer una prueba Y es que He visto que Estas plataformas grandes Tenían una conexión Y quiero saber Esa conexión Si Le doy alimentación eléctrica Si sirve de algo Esa conexión para algo Entonces ¿Dónde está? Aquí Si yo le pongo alimentación No Aquí no Así Si yo le hago así ¿Sirve de algo? No sirve de nada Pero de nada De nada Y si sirve de algo No sé de qué Pero no parece Que sirvan de nada Tiene para ponerle Un montón de cosas Aquí arriba Yo que sé Tendrías que poder Hacerte tú Estas plataformas De alguna manera ¿No? Aunque no lo haría A ver si necesito Alimentarla No Parece que comparten Alimentación Iba a decir A ver si necesitas Ponerle alimentación Por más sitios Pero no Restos Restos Eso no lo voy a liberar ¿Verdad? No Me dice que lo triture Pero no veo manera De triturar Vale Pues deberíamos ir A A Atrox Bueno Debería primero Pillar combustible otra vez Eso estaría bien Para hacer Para hacer Para hacer Hacer o no Hidracina Necesitamos hidrógeno No Esto es nitrógeno Hidrógeno no tengo Tengo aquí ¿Verdad? Activar salida Vale Hidrógeno Es activar salida Vale Tengo hidrógeno Y Hidracina Y Almonio Que diga Hidracina Ya también A ver Ammonio No me he traído Ammonio Ni me he traído nada Realmente Así que No sé ni para qué miro A ver Lo que puedo hacer Es traerme Paquetes de estos Y ya está Por cierto Podría poner Investigar esto Ahora que lo pienso Yo también estoy Su normal perdido A ver Tú Investigame esto Prepárame esto aquí Y este otro Aquí Y así me hago espacio En el inventario ¿Cuánto tienen estos? Mil y pico No están mal No están nada Nada mal Vale Con esto Vamos a hacer Uno Y medio Tiene un piquito En serio Tío No me lo habías Dejado a cero Me quedo con tu padre Vale Es uno Nada más Lo que vamos a hacer O sea que Tampoco Tampoco pasa nada Es uno solamente Por la gracia Solo podemos Hacer uno Bueno no Me voy a ir trayendo más Coño Si lo que tengo que hacer Es traerme más Si es un poco La idea de todo esto Al fin y al cabo Es tener Tú vas recogiendo Y vas haciendo No podría haber traído otro Vale Ve haciendo Y ahora voy dejando aquí Los que están ya vacíos Me sirve Este aquí Y este aquí Vale Pillo el amonio Necesito otro más Tengo aquí un recipiente yo Vale porque yo los míos No los llevo encima A la que lo piense ¿Verdad? Espérate un momento ¿Esto lo puedo encender? Sí Lo voy a activar Y que termine de gastar Y le pongo yo Uno nuevo Directamente Termina de gastarlo Genial Ahí estamos Perfecto Vale Vamos a hacer uno Hidracina Y hidracina Y a llevárnoslo Porque básicamente Es un poco lo que tenemos que hacer Porque quiero ir a Por cierto Si esto le doy Que active la salida Vale Esto está vacío Ya completamente Perfecto Que es un poco lo que quería Me querría llevar esto Vale Como no voy a necesitar El vehículo Porque vamos a intentar Aterrizar justo Donde está lo otro Tengo todo este espacio libre O voy a tener Todo este espacio libre A ver Ahí La idea es llenarlo A tope ¿Sabéis? Es un poco Lo que quiero hacer ¿No? A ver Concha de desolo Terrario vacío Vale Terrario de veasolo Abastece el taberrario Abastece de tungsteno Y Riod Riaidaga Que no sé que coño es Riaidaga Me ha dado el terrario vacío ¿Dónde me ha dado el terrario vacío? ¿Dónde está el terrario vacío? No hay terrario vacío Ah coño Me lo ha soltado aquí Como lo he solicitado aquí Me lo ha soltado aquí Ah muy bien Esto lo voy a investigar ya Por cierto Y esto Lo de los extractores automáticos Yo creo que Esto tengo que probarlo Pero lo probaremos ya Cuando termine Cuando termine Activar todos los nodos Hay que probarlo Me pica ya la curiosidad Vale Vamos a ir a Vamos a ir a Atrox A ver si acierto Donde aterrice la última vez Creo que no lo marqué Ni nada Así que Va a ser un poco una aventura Calidor Glacio Atrox no está como Muy cerca del sol Tiene una órbita Un poco ambigua ¿No? Le dejé un No dejé variza ¿Verdad? Pues soy tontísimo No dejé variza Por supuesto No tengo ni idea De dónde aterrice Ah Dejé una base Pues no soy tan tonto Soy solo lo justo tonto Me traje aquí una base Aposta para él Pues no lo hice tan mal La verdad Oye tú Pues ni tan mal La verdad Y esto está Ah No me los pone No me los quita Directamente Me hizo uno Nomás ¿Qué necesito? Ostras Que necesitaba Para hacer Espérate Oh fuck ¿Qué se necesitaba Para hacer? No lo voy a poder ver Aquí en la 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 Recursos Vale Plástico Necesito Hacer ¿Qué necesitábamos Hacer? Era Argón Era lo que necesitábamos Era argón No Me suena Me quiere sonar Que era argón Azufre Violemento Recursos compuestos Creados en el laboratorio Pero aquí me faltan Recursos Aquí debería haber Más ¿No? Este Acero Queríamos Haber Necesitamos Argón Vale Argón Había aquí Concentración Insuficiente ¿Qué dices? No hay Argón Aquí Insuficiente Vale Pues yo Que sé Esto Es Metano ¿No? Pues Nitrógeno Azufre Y helio Ponte a sacar helio Sin parar Yo que sé Se me ocurre Eh ¿Dónde coño puedo entonces Conseguir Argón? En glacia O en Besania Alguno de estos A ver Sin atmósfera Abrazador Azufre En calidor Hidrógeno Y azufre Argón En besania Metano En nobus Argón En glacio Pues seguramente Igual la concentración Más alta Es en glacio Me merece la pena Crear Allí El Este De Vale Pues tenemos que crear Uno Y vanoslo a glacio Vale No es todo lo malo Porque además Allí ya tenemos Una Medio Bass Entre comillas Que ya está funcionando Me parece que la tenía Para investigar Pero bueno Si se quedara Para conseguir Gas Pues tampoco Para nada La verdad ¿No? Se ha quedado como No sé Se han quedado Unas órbitas Muy raras Atros está quieto Totalmente Silva No sé Hace unas cosas Muy raras Este juego Está Atros Hay un planeta Muy cerca Del sol Y súper cerca No tiene ningún sentido Pero bueno Vale Necesitamos hacer un Un Necesitamos hacer uno De estos Vale Y para eso Vamos a necesitar Resina Y ¿Qué se necesitaba Para hacer Para fabricar Uno de estos? Pero se necesitaba Plástico Y cosas raras ¿No? Condensador Amofrico Hierro Vidrio Y plástico Hierro Que tenemos Vidrio También tenemos Plástico Tendríamos que fabricarlo Pero bueno Tampoco pasa nada No es Nada del otro mundo Vale La hidracina Se la voy a poder poner Ya ¿Verdad? Pues ya ha gastado Sí Y además está A medio gastar el siguiente Así que Oye tú Ni tan mal Esto se queda aquí Esto se queda aquí Esto me lo llevo yo Porque lo podríamos estar Investigando Por ese imbécil Y no me acuerdo De que nos lo habíamos traído Y al final me veo llevándomelo Para investigarlo en otro planeta Porque lo que es aquí Nada 5800 Not bad Vale Eh ¿Qué necesitamos para hacer Plástico? Como os he dicho ¿No? Plástico Carbono Y compuesto Easy Carbono Que el carbono Era el quemar Eh El orgánico ¿No? Carbono Era el quemar Esto Sí Carbono Y Compuesto Compuesto Vamos a pillar Allí era O allí era resina No me acuerdo Que había allí No me acuerdo Compuesto Vale Ya está Ya está Solo necesito uno Solo necesito uno Vale Pues compuesto Y carbono Y hacemos el plástico Con plástico Vale Con eso ya lo tenemos hecho Me faltaría hacer la La base Que para hacer la base Esa Necesitamos Porque la tipo C Joder Hierro Hierro Cerámica Y resina Me cago en tu padre Que caro Que caro Esto carísimo Hierro Cerámica Y resina Es un poquitín Bastante caro De más La verdad No nos vamos a engañar Joder Que cosa más cara De hacer Más por el hierro Que por otra cosa A ver Venga Va Bloqueate Vamos a ir haciendo esto Hierro Cerámica Y resina Vale Vamos a por la cerámica Mientras Al final me dejará Retegir este ahí ¿Queda de esto por aquí? O ya me lo he fundido Toda esta beta Bueno Y si queda Queda suficiente Aquí dice que sigue habiendo Ahí está Para hacer uno Me sirve Pero tengo que ir buscando Otra beta De cerámica De arcilla Porque esta la he fundido Ya prácticamente Una cosa ya vastísima Vale Hierro Cerámica Y resina 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 no es un problema Esto Esto Y ahora cuando se produzca eso Pues eso también Peón De jaspe No entiendo el sentido Que tiene este objeto Recreativo Como para jugar No entiendo el sentido Coño Tenía ahí uno de cerámica Que haya hecho Vale Vale Esto para mí Eh Ese es Ponte a hacerlo Esto aquí Y ahora nos iremos A A glacio Miremos Miremos a glacio Mimmo No tenemos una fuente De energía constante Allí en glacio Lo cual es una pena Pero es lo que os digo Me gustaría hacer RTGs de los tochos Entonces deberíamos ir pensando Ya en ir haciendo Todo lo que necesitemos Para eso necesitamos Una serie de gases Que nos va a venir bien Me he dejado Allí tiene un RTG Simplemente dando la energía ¿Verdad? Puedo dejar otro Allí Y que tengan una constante Más Más constante Porque hasta ahora Era bastante dependiente Del sol y del viento Pero claro Ya toca los huevos un poco Porque ya te toca ir allí Aposta Solo a recoger Pero bueno Si no No tendría gracia Si lo tuvieras todo aquí Todos los recursos A ver Eh Carburo de tungsteno Y acero Todo para conseguir El largón Para el acero Vale Pues con esto Ya estamos Llevo un RTG A la espalda Llevo Lo del este De solo Que lo voy a dejar aquí Vale Porque hay que añadirle cosas Y tal Y ya lo añadiremos Vale Lanzar Creo que ahí Si que me dejé válida Así que no habría No debería haber problema Me van a aterrizar En Glacio Que me pillé Siempre a tomar viento Venga Acabo de reventarme Contra Contra Calidor ¿Era eso? Acelera un poco Que no nos ha pillado cerca Un poco más Bueno Que explota Ahí está Para marcarme Cual era el bueno Porque si no es imposible Tengo que ir Al planeta que vaya Directamente Ponerle una Una base Chula Y ya está ¿Sabéis? Preparármelo Bien Porque es tontería O sea Si voy a estar Haciendo viajes Al planeta Merece la pena Hacer las cosas bien Vale Eso lo he terminado De investigar Creo que ya no me quedaba Nada que investigar Aquí O me quedaba uno más ¿Puede ser que me quedara Uno más? Si Me quedaba uno más Así que oye tú Ni tan mal Vale Pues vamos a ponérselo ya Que empiece Vamos a poner el RTG Este aquí Va a tener siempre energía Tanto para investigar Como para extraer Bueno No va a tener energía Realmente Porque el condensador Atmosférico Chupa Cojón y medio ¿Vale? O sea que realmente La mitad de las veces No va a tener energía Pero bueno Mejor que no tener nada Pues sí que es Por lo menos ese va a ser Uno constante Y ya va a depender de Climas O sea si hay aire Si no hay aire Si pega el sol Si no pega el sol Pero eso ya es Otro tema Pero por lo menos Va a tener un flujo constante De uno de De energía siempre Que eso también está bien Yo creo Ahora mismo se está alimentando Puramente del generador Si no estaría parado Completamente Vale Esto va Aquí Para abrirlo Enchufe Ahí estamos Vale Pues en teoría Tiene el 100 de argón Vas a estar haciendo eso Constantemente Y no tengo nada más Que detener energía De ningún tipo Fíjate que están Todos los generadores A tope Los generadores eólicos Ahora se paran Y va a ir Lento Pero bueno Es lo que La vida ¿Cuánto va a darme? Pues 10 bits Con la poca energía Que tiene 10 bits Y mucho es Pero bueno Es lo que hay Si tuvieran los RTGs Tochos Que no los tenemos Porque No sé si nos he investigado Siquiera Nos he investigado Esto es Recipiente De recursos Grande Lo que Hemos traído Si lo de almacenamiento Grande Almacena elementos Según sea Necesario Proporciona Hasta 8 ranuras Proporciona 12 Esto no lo entiendo Aquí Aquí tengo yo que Ir haciendo muchas cosas Todavía A ver si estaba aquí Igual Ahora que lo pienso Espérate ¿Esto qué es? Brazo autómata Que no lo hemos investigado Mediano Mediano Para líquidos Y tierra Interesante La parte de líquidos Y este es el que me dieron Que pone gasolina Pero realmente son gases Tendría que haberlo dejado en gas Sin añadirle Lina Porque entonces Raya Oxigenador No Aquí Este es el bueno Litio Y aleación de nanocarbono Ahí está el kit de la cuestión La aleación de nanocarbono Ese es el tema Las aleaciones de nanocarbono Eso es lo que tiene miga Porque hacer la aleación De nanocarbono Es Tres o cuatro procesos Antes de poder hacer uno Si quiera Pero bueno Merece la pena Por el tema De que ocupa Solo dos huecos Y encima Genera cuatro O sea que Genera Con la mitad de huecos Genera el doble Que es su equivalente De espacio Pero bueno Habrá que ir Eh Me da tiempo Hacerlo hoy Ni de blas Pero bueno En fin Eh Llevamos 30 minutos Voy a llevarme esto para allá Voy a dejarlo puesto ahí Voy a dejarlo preparado Y poco más Voy a dejarlo aquí Y ahí se queda Y nada más Me voy a quedar yo un ratillo por aquí Así que nada más gente Lo dicho Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo De hecho Mira Esto ya Lo que apuzamos aquí directamente Ala Uno menos ¿Cuánto va a tardar esto en hacerse? Huevo y medio Ya os lo aviso Ahora cuando entre el sol Irá un poquito más rápido Pero Cuando entre el sol Que en teoría Ya debería haber entrado ya Pero no sé por qué Las placas son Ahora les apetece trabajar Pero bueno Mejor tarde que nunca Supongo En fin Nada más Lo dicho gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos ¿Qué haremos en el siguiente? Pues intentar hacer el triturador grande Y nos pondremos a triturar Como cabrones Todo lo que hay alrededor De nuestra base Y yo creo que con eso Rellenaremos O sea Rellenaremos No Perdón Perdón Haremos el siguiente episodio Porque no dará tiempo para más Y luego En el siguiente Ya sí que nos deberíamos plantear Algo En plan Intentar hacer en un solo Bueno mirar yo detenidamente A ver si en un solo vídeo Me diera tiempo a hacer Por lo menos Un generador RTG ¿Vale? Porque si nos da tiempo A hacer un RTG De los grandes No de estos minis Uno de los grandes Con uno de los grandes Ya podemos empezar A hacer cositas guays Porque vienes aquí Y pones uno grande Y esto va mucho mejor Porque ahora Fíjate Tú tienes Placa solar No la pillo Desde aquí Genera uno Uno y medio ¿Vale? Uno Uno y medio Van dos y medio Cuatro Este cuánto generaba Cinco Que son nueve Diez Once y medio ¿Vale? Que pongamos uno de cuatro No va a hacer el cambio Realmente Pero si de repente Tú pones este RTG Aquí suelto Y pones uno de los grandes Pues ya es Ya es un poquito Bastante más Ya no te quedas en ¿Qué hemos dicho? Once y medio Pues ya estaríamos Sobre los tres y medio Por ahí Esto consume bastante Tú piensa que esto Este catarro Son veinte unidades de energía Para estar funcionando bien Necesita el sol Y todo a tope Para funcionar perfecto Todo lo que no sea eso No va a ir bien Pero Es lo que hay Lo suyo es que vaya generando Él solo a su bola A su rollo Sin que nadie le moleste Ya está En este caso El problema es que tiene que compartir Con esto Pero una vez que termine El investigador Que el investigador Es que consume dos nada más O sea Es que dos realmente No le están molestando a él De hecho es este El que le está molestando a él Para que nos entendamos Que no me enrollo más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós